Nos encontramos desde Villamella donde la seguridad o dos miembros de la seguridad de un supermercado de esta localidad fueron abatidos supuestamente por delincuentes la madrugada de este martes en este lugar. Supuestamente decir que era, que se iba a realizar un atraco en este lugar. Miembros de la policía se encuentran dentro del establecimiento comercial, como ustedes pueden observar en el interior, realizando levantamientos de la escena del crimen. Ya se espera que más adelante los miembros de la policía den informaciones precisas de este acontecimiento que ha movilizado a decenas de personas que se han apersonado hasta este lugar, pero no se ha dado una versión oficial. Hasta el momento se maneja que fueron dos personas las que murieron en el incidente donde supuestamente, reitero, se realizaba un asalto. Más adelante en nuestras próximas emisiones estaremos llevando más informaciones.